El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. ¡Una granada para ellos! El enemigo va ganando. ¡Una granada para ellos! ¡Suscríbete! ¡Hola compañeros! ¡Suscríbete! ¡Lanto una granada! ¡Atención! Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Preda! 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 ¡Qué mierda! Todos. ¡Vamos, la granada! ¡Agárate! ¡Vamos, la granada! ¡Está muy mal! ¡Mecánico avistado! Un moletín de las granadas, mejor. Bueno, quedé bastante bien, para lo mejor. No me disteis tiempo, no me disteis tiempo a ayudar a mi equipo. Entré ahora cuando iba ya casi a ganar. ¡Chini! ¡A mí, cabrón! ¡Ahí está! A ver, es que a mí no me carga eso. ¿Está equipada una vez ahí que ya me la tengo? ¿O cómo va a ser de equipo? No, tengo un Battle Pack sin abrir. No, no. 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 No, no. No, no. 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 ¿Tienen tipo de bala? Ah, ¿en qué? Llevo el cable, no, pero voy a llevar la bala esa porque me lo pide para la misión, para la medalla ¿Dónde lo cargo eso? Cuatro, vale Los enemigos han atacado primero Nuestro bando va ganando Nuestro bando va ganando Nuestro bando va ganando